Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola. Con la presencia estelar de Andrea Barnabé, de Argentina, que nos está acompañando en esta maravillosa maratón. La verdad que nos sentimos felices, felices y liberados. Sí, felices, aliviados, liberados, entendidos. Oh, gracias. Sí, porque hay muchas cosas que intuimos, pero cuando vienen y nos dicen y nos dan la confirmación, es como que, ah, como mamás, como hijas, como partes de la sociedad, porque a veces nos ponemos en una situación que miramos y decimos, ¿hacia dónde vamos? Porque al no tener información, a veces o da miedo, o da preocupación, pero tener un panorama claro, tener la información de esta forma, de verdad, Andrea, nos das una paz y una tranquilidad, y también esa confirmación interna, ¿no? De que nos conectamos y está perfecto en nuestra intuición y nuestro sentir. Entonces, gracias. Bien, de nada. Hemos entrado a trabajar y esto es sin error, se hace o se hace. Exacto, exacto que exacto. Y estamos viviendo en este momento un cambio planetario enorme, en todo sentido, en el que se están muriendo las viejas estructuras y están naciendo nuevas. Y hay de todo tipo de personas, porque hay personas en las que ya están informadas, ya saben, ya no leen los noticieros, ni un diario, buscan por medios alternativos de información, que hay, y hay muchos, pero a veces también hay desinformación, hay confusión, y eso es, a veces se puede poner un poco difícil para muchas personas, y también hay muchas personas, obviamente, que son escépticas y que tal, pero el resonar con esta información, y que la ves de esta forma tan clara, transparente, es maravilloso, porque también nos da las pautas de cómo tenemos que ir derecho. Derecho. Nunca salirse del enfoque. Exacto. Enfocado. Jamás. Siempre en el propósito. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dirías para hacer este cambio o esta transición a una quinta dimensión en armonía? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los grandes, los adultos, para estar bien nosotros y para poder acompañar a nuestros hijos, a nuestras familias, para que sea todo en armonía? Ahora voy más a la... Me voy para el lado de los adultos. ¿Qué nos podés decir, Andrea? Sí. Yo sé que cuesta enormemente, porque para poder hacer esto que voy a decir, primero, cada ser humano, y depende del ser humano propio, no lo puede hacer nadie por él, debe desprogramar el vicio que quedó del programa mental de la Matrix de Control anterior. La Matrix de Control, por la cual nos ha llevado a vivir en los sistemas socioculturales, que nos llevó a derrapar y no evolucionar, esa Matrix no está más, y el software de esa Matrix de Control lo han desenchufado, por decir de alguna manera, en el año 2016. Pero la gente se tiene que enterar de esto, ¿sí? No solamente se tiene que enterar de esto, sino tiene que empezar a hacer el software, no está más, la matriz de control no está más, los sistemas socioculturales, como los conocimos, no están más. Pero todo sigue intacto como programa dentro de nuestras mentes, lóbulo izquierdo. Entonces, tenemos, en esta etapa, tenemos que poner tremendo esfuerzo a los humanos en entender que como ese formato no está más, lo tenemos que desprogramar, nos tenemos que desapegar de esos patrones de conducta y de pensamiento, los adultos, porque el niño ya está despegado, ya nació divino, no se pega nada de eso, ¿sí? Los adultos, que somos los papás de estos niños, nos tenemos que desprogramar de esa Matrix o ese programa de control, ¿sí? No está más, no funciona más, y en un periodo de unos tres años, como muchos, se desarman todas las plataformas socioculturales que sostenían ese programa. Entonces, antes de que se desarmen y agarre a los adultos sin entender nada y que queden en un abismo, en un vacío, entendamos la información, para eso entramos los informadores, entendamos la información, que es mucho más fácil entendiendo por dónde va la cosa, qué cosas hay que soltar porque no están más, y desprogramarse, que es desprogramarse desprogramarse diariamente de lunes a lunes, no funcionar más con los patrones de conducta que funcionábamos, ¿sí? Y preguntabas qué hay que hacer en el medio, estamos en el periodo de Armagedón, donde estamos despidiendo la parte anterior y empezando a pensar que tenemos que armar cosas nuevas, no hay nada concreto todavía, por cuánto, lo que corresponde a este periodo es entender la información, por lo menos mínimamente, de que las plataformas anteriores caducaron, no va más, no vamos a mandar más los chicos a la escuela para que estudien como estudiamos nosotros, no nos vamos a alimentar con la misma comida que nos alimentamos ácida e industrializada, sin carga energética, ahora vamos a cambiar la alimentación por alimentación solar con carga energética, igual para todos los sistemas, no va a haber más sistema político, va a haber sistema de administración de una nación que es otra cosa, etcétera, cambian todos los programas de todas las plataformas, por cuánto, lo que tenemos que hacer los adultos es olvidarnos diariamente de prender el televisor, por así decir, y seguir tomando de esa información que está viciada y va girando como una rueda loca, porque ya no tiene el software en la Matrix, ya no hay ninguna estructura que sostenga más esa información vieja, entonces la tenemos que evacuar de nuestra mente también y mientras tanto, hasta que se empiecen a formar las plataformas nuevas, solamente dedicarnos a la conexión a través del amor, a la conexión con la madre naturaleza, a revincularnos nuevamente con todos los reinos que tienen vida en el planeta, reino animal, reino vegetal, reino mineral, con el agua, con los sonidos de la naturaleza, porque tenemos que empezar a cambiar todo nuestro software interno mental y prepararnos como en una previa para la conexión con la integridad del todo. Amor incondicional, paz, armonía, eje, donde me salgo del eje porque estoy en un trabajo donde la gente discute, porque salgo a la calle y el tránsito está pesado, me voy de eso, me voy y a medida de hacer un entrenamiento rapidísimo, en dos o tres meses empezamos a volver a estar armónicos de conciencia en eje central, centrados en nuestro eje lo que nos va a permitir entrar derecho con enfoque a las nuevas plataformas. Y la alimentación también es un tema importante que tú mencionas de que porque antes se decía bueno, si lo sentís pero ahora es como que más importante nos determina tú comentabas para todas aquellas personas que no puedan acceder a una sanación emocional, hay herramientas, el árbol genealógico, pero la alimentación como que sería lo primero. La alimentación alcalina sería lo primero. Alcalina, sí, por ejemplo no comer carnes, sí. Sí, yo acá repararía en que ¿por qué no comer carnes? Porque, a ver, tenemos un programa adquirido que es que si vos comes carne comes mucha proteína y con eso estudias mejor, sabes mejor, sí. Bien, lo que tenemos que entender es que cambia la plataforma del cuerpo humano, sí. Entonces, para el estadio anterior que vivimos, por ahí no estaba mal esa forma, ¿no? pero, en el estadio nuevo, el cuerpo humano para que pueda adquirir, tener la capacidad plena, digamos, de poner los dos lóbulos cerebrales a trabajar, tenemos que tener una carga de energía altísima, mucho más alta que la que daba la proteína, porque la base proteica nos permitía vibrar hasta un promedio de 7 hertz de energía, una potencia de 7 hertz la proteína. Muy baja. Y sí, porque lo que estamos comiendo son células muertas, la célula, primero tenemos que matar al animal para comerlo, entonces estamos comiendo tejido muerto, el tejido muerto no calza energía, ¿sí? Entonces, la poquísima energía que da la proteína del tejido muerto, que encima es muerto, alcanzaba para vibrar en 7 hertz como mucho, que fue el promedio que tuvimos toda la humanidad energético en la etapa que vamos a dejar. Entonces, para activar nuestro organismo, sobre todo nuestra actividad cerebral, en una frecuencia muchísimo más alta, tenemos que vibrar mínimamente en un promedio de 100 hertz, de 7 a 100, ¿sí? Ese cambio lo vamos a hacer. ¡Oh my God! ¡Qué bueno de risa! Porque en Uruguay hay 13 millones de vacas, ¿qué van a hacer con eso? No sé, no tengo ni... Sí, justamente Uruguay y Argentina también, son países de ganaderos. Entonces, Andrea, ¿qué podemos comer en vez de una vaca? Si quiero un poco de proteína, ¿algún consejo para papá, mamá, que ahora se les va a hacer su mundo? Porque estamos en Argentina y Uruguay tenemos que seguir adquiriendo la proteína pero de tejido vivo, no de tejido vegetal. Entonces, el tejido vivo que tiene proteína son todas las legumbres del reino vegetal. ¿Por qué tienen toda la carga y por qué esa proteína sí? Porque para ser, por ser vegetal, tiene que hacer fotosíntesis para que la planta esté viva y entonces, cuando la planta ya nos da por madurez el fruto, la legumbre, el poroto, lo que sea, lo que nos da como elemento que no tenemos que ir a matar la planta, la da la planta, porque están diseñadas como plantas alimenticias, las han traído así los genetistas. Entonces, tienen, conservan los 7000, en el agua interna de la planta están conservados los 7000 amperes que hace que lo que vos comas esté vivo y tiene carga de 7000 amperes del sol, ¿sí? Un tejido muerto, no importa si es de vaca, de pez, o de ave, o de qué, o de gato, que sea lo que sea que maten, la cuestión es que carga solamente a toda máquina carga 1200 amperes, a toda máquina, ¿eh? Y eso teníamos en nuestro cuerpo, entonces, comiendo toda la proteína devenida de un elemento fotónico, fotonizado, la planta está obligada a hacer fotosíntesis, entonces nosotros vamos a comer no solamente los nutrientes de esa planta, sino que nos vamos a comer nuestra agua interna del cuerpo humano va a copiar el voltaje del agua interna del fruto o verdura, que son 7000 amperes, con eso tenemos garantizado vibrar cuando nos terminemos de instalar y tengamos solamente esa forma de alimentación solar, se dice, o alcalina, es lo mismo, lo que nos va a permitir es elevar rapidísimo nuestro campo energético a un 60, 70 y rápidamente hacer un salto y poder colocarnos en los 100 hertz de vibración, apto, apta a esa energía para que el giro del electrón gire a tanta velocidad porque cuanto más carga energética más rápido gira el electrón, el campo atómico que tenemos y eso nos permite la apertura total para la parte cognitiva, para todas las otras funciones también, pero estamos hablando acá de la parte cognitiva en lo que se enfoca en este programa y eso nos permite el alto voltaje de la alimentación solar o alcalina. ¡Guau! Así que mamás y papás, escuchen lentamente. Sí, en estos nuevos tiempos tenemos que atender la alimentación, fundamental en nosotros y en todas nuestras familias. E ir haciendo los cambios paulatinos porque, por ejemplo, hay familias en que, y hay países también, como dice Noemí, Argentina y Uruguay somos países donde la alimentación y la carnecita es como, está en la mesa de la mayoría de la familia. ¡Exato, señora! ¡El asado! ¡El asado! Entonces, hay cambios culturales para hacer que no son fáciles, ¿no? Pero bueno. El cambio cultural no se va a lograr nunca desde cambiar la cultura, ¿sí? Porque no conviene económicamente a las élites que manejan en la industria alimenticia, etcétera. El cambio es conciencial individual de cada uno. Y cada uno expande. Exactamente. Si formamos una masa crítica y esa masa crítica es suficiente para entender que la alimentación del tejido muerto no va, entonces no vamos a usar nosotros más de esa plataforma y entonces cae esa industria, ¿sí? Que es una industria de muerte, no es una industria de vida. Entonces, no nos da nada. La muerte no nos da nunca nada. Entonces, es una cuestión conciencial individual de cada uno. A medida que cada uno cambia la conciencia, cambian facilísimo todos los sistemas. Exactamente. ¿Pongo el agua, líquidos puros, energizados, puede ser? Sí. Fundamentalmente en este momento de cambio alimenticio, más líquido y jugos exprimidos que otra cosa, que comida densa o sólida, perdón. Mucho más, porque vuelvo a repetir, si nosotros amplificamos la cantidad o mejoramos la cantidad de agua interna, mucha más cantidad de agua va a copiar el agua y el voltaje que trae el agua de las frutas y verduras que comemos, ¿sí? Entonces, rapidísimamente hacemos la inscripción de los fotones, de la carga fotónica. Genial. Una de las cosas en las que yo, nada, hablo con las personas y comento un poco de la situación mundial, de a dónde vamos y todo, y hay muchas personas que tienen un sentimiento de que no vamos a mejorar, como que vamos hasta inclusive a empeorar, ¿no? Porque no tienen alcance a este tipo de información. Entonces, ¿qué les dirías tú como mensaje de esperanza y de paz para eliminar toda esta vibración de baja vibración que tenemos que trascender? ¿Qué les dirías tú de acuerdo a todo este maravilloso conocimiento que nos transmitís? que sencillamente en tres palabras para que no falle el plan y para que todo esté asegurado que se cambia o se cambia, hemos venido a encarnar, estamos encarnados todos los seres que gestamos este plan. Estamos acá adentro como humanos, entonces lo vamos a hacer nosotros aunque el resto de los humanos no lo quiera hacer. Exacto. Y es fluir y fluimos y está todo más que bien. Sí, decírselo se los podés decir pero la gente que no digamos porque lo que hay aquí en este planeta es libre albedrío al funcionar al vivir la vida. Entonces, por más que se lo digamos a toda persona que con libre albedrío no quiere escuchar o no quiere tomar esa persona no va a cambiar. Para esa persona la realidad de esa persona su mundo va a seguir siendo hasta el día que fallezca de la forma anterior. No porque siga estando ese programa sino porque sigue estando dentro de su mente y esa persona con libre albedrío elige no cambiar su mente. Entonces, nosotros todos los humanos que hemos venido a instalar la nueva plataforma de quinta dimensión en la Tierra no contamos con aquellas o sea no hay que ir a obligar al que no sintoniza con esto o no quiere por libre elección. No hemos venido a eso. Hemos venido a crear las nuevas plataformas. Punto. Sin pedirle nada a nadie. El resto es que cuando las plataformas y el planeta esté cambiado como están encarnados todos los niños desde hace 20 años que van a usar ya están esperando que nosotros le demos creación a las nuevas plataformas para empezar a usarlas ahí así arranca la nueva humanidad con ese con ese paquete de humanidad. ¿Sí? No va a transferir toda la humanidad. Ahora. Eso es importante. Importante saber que no todos van a estar y van a acompañar el cambio pero está todo bien y todo fluye. Está todo bien. Está todo bien porque por muchos años unos 6, 8, 10 años más van a estar las dos líneas funcionando en paralelo. La línea vieja y la línea nueva que vamos a formatear y cada quien esto es la famosa frase de la Biblia que dice llegará un momento que se hará la separación de la paja y el trigo. ¿Sí? La paja y el trigo no es otra cosa que los humanos 3D que se quedan con el programa anterior y la otra es los humanos 5D que comenzamos con las plataformas nuevas. Por bastante tiempo más en la Tierra van a estar en paralelo las dos. Ok. Genial. Muy bien. Noemí tenía una pregunta. Sí. Adelante. Para cerrar este bloque maravilloso me gusta saber imaginamos que ya pasamos 2020 2023 2026 y ¿qué nos espera después? Un poquito un vistazo para abrir la mente y el camino y el corazón. Y sintetizado en un concepto lo que nos espera es empezar a vivir como comunidad planetaria para eso es que en esta tercera dimensión nos han llevado a misturarnos entre todas las razas de la Tierra entre todos los ADNs en realidad ¿para qué? para que al tener todos los ADNs mezclados dentro de nuestras 12 fibras que vamos a empezar a usar ahora contra dos que usábamos vamos a tener el contenido aprendido de cada civilización porque si vamos a estar todas las civilizaciones de la Tierra mezcladas en el ADN tenemos todo un contenido impresionante y gigante de información inscripto en el ADN entonces esto es la base el pilar para comenzar a funcionar ahora como si fuéramos a nivel sociocultural hablo no a nivel particular las familias con plataformas de que vamos a empezar a trabajar la integridad de todos ¿sí? algo así vamos a empezar a funcionar después del 2026 como si fuésemos una hermandad del planeta Tierra donde vamos a integrar absolutamente todo hasta ahora hemos vivido y aprendido a vivir en separación ahora vamos a empezar a partir del 2026 por eso hay que practicar y hacemos tanto hincapié en practicar sobre todo nada intelectual sino el amor incondicional ¿sí? para aprender a compartir lo que tenemos nosotros en conocimiento me refiero y aceptar lo que en la etapa anterior nosotros bloqueábamos porque era de otra cultura o era de otra comida o era de otro país o era de otra raza ¿sí? no lo tomábamos pues ahora vamos a tener que practicar la integración porque estamos haciendo ahora camino ascendente verticalización hacia la fuente en lo que se llama los que andan en metafísica lo conocen como regresar a la ley del uno ¿qué es la ley del uno? empezar a unificar todo el contenido de todo lo que hemos aprendido al cabo de la creación que somos como Homo Sap eso vamos a empezar a vivir desde el 2026 la integración entonces tanto política económica financiera ecológica cultural educación salud tecnológica comunicación wow así como lo conocemos antes a la basura y a partir de ahora empezamos a integrar las partes ¿sí? a medida que aprendemos a integrar ya no se usan más esas formas se integran se neutralizan y en automático se salta al siguiente nivel superior entonces en política cae y se desarma la plataforma política no va a haber más en balance de izquierdo de derecho socialismo capitalismo se borra ese programa pasamos al siguiente nivel superior que es que toda una nación vamos a suponer Argentina que es de donde yo soy igual para todas las naciones van a tener que aprender a administrar todas sus funciones ¿sí? no desde el ego o sea dirigido por un político que les va a decir yo hago las cosas bien porque soy de izquierda o viene el otro y dice yo hago las cosas bien porque soy de derecha y no soy como el otro se desarma se diluye la política partidaria y pasamos al siguiente se integran las partes saltamos en automático al siguiente nivel superior se borra el anterior y pasamos a lo que podríamos reemplazar como política administración de las naciones esto no es administrado por en transición primero habrá uno hasta que se vaya desarmando y creando la plataforma nueva ¿no? pero luego las plataformas nuevas van a estar de administración de una nación van a estar dirigidas por organismos creados por los mismos habitantes de una nación ¿sí? acá no hay jerarquías ni hay políticos se borran no hay más los mismos habitantes nosotros haremos una agrupación una entidad se crearán plataformas y empezar a funcionar administrando una nación administrando las cosechas las siembras administrando los sistemas educativos todo y a nivel planetario ya no de cada nación sino que a nivel planetario comienza lo mismo ya no hay más una elite controlando a través de una matrix como fue la elite que ya caducó que es la famosa que conocemos como los illuminatis no está más y por ejemplo esta entidad lo que hacían este grupo era decir lo que teníamos que hacer y si no seguíamos esta agenda muerte entonces ahora a nivel planetario se borra se integra se integra no quiere decir que tenemos que hacer eso sino integrar es tomarlo con amor para despedirlo justamente ¿sí? y anularlo sirvió para lo que sirvió pero para esta nueva etapa no sirve entonces lo que va a funcionar por primera vez en la tierra porque vuelvo a repetir tenemos que empezar a aprender a vivir integrando el todo es que mientras cada país va a conservar su independencia así como la conocemos a su vez va a haber una entidad nueva por primera vez porque así se funciona afuera en la galaxia todos todos los sistemas estelares funcionan así de una quinta dimensión para arriba que es una entidad que administra no hablamos de política hablamos de administración para mantener un orden digamos para que se produzca un desborden y un caos una una entidad general que va a administrar que va a tener bajada de línea a cada administrador de cada país y se llama Alianza Terrestre que va a trabajar bajo reglamento de la Alianza Galáctica que es una entidad intermedia entre la Alianza Terrestre y la Confederación Galáctica que es quien pone el reglamento ahora en la tierra y la Confederación Galáctica es quien nos va a enseñar bajando línea reglamento a funcionar como humanos a aprender por primera vez como humanos a funcionar todos como hermandad todas las razas e integrar todas las culturas ojo que hay que empezar a enseñar esa integración de culturas en la nueva educación Sí, eso es fundamental eso lo puede decir más Noemí que ha viajado por absolutamente todo el mundo y hay muchas diferencias entre un continente a otro dentro del mismo continente de un país a otro nosotros vemos sistemas educativos que hay en Japón por ejemplo que son maravillosos pero tenemos que los queremos traer a Latinoamérica y no funcionan porque la cultura es completamente distinta pero si se da este cambio que tú lo planteas de esa forma es un alivio Es un alivio Lo que garantizamos los que hemos centrado y encarnado en esta encarnación para traer esas formas lo que se garantiza es que va a quedar el camino libre para que el humano las pueda gestar porque hasta ahora a quien ha querido en la Matrix anterior quien ha querido gestar estas cosas nuevas directamente lo mataban Entonces lo que está garantizado al desarmar todo el sistema Illuminati lo que está garantizado es que ahora el humano se ponga a hacerlo porque lo va a poder hacer va a tener buen fin se va a poder ejecutar pero a ver humanos a trabajar y a ponerse a hacer las plataformas porque del cielo no la van a traer ni la alianza ni la confederación no la va a traer sin duda Claro, claro o sea manos a la obra a todos Claro Claro Sí, las cosas solas no bajan No Hay que claro hay que organizarse sí pero de esta forma como que bajo estos preceptos y en estas condiciones como de mayor armonía de paz de felicidad un placer Yo me anoto Yo también Yo por eso le estoy metiendo derecho al propósito porque como sé que se va a hacer entonces eso es lo que pedimos ¿no es cierto? Desde la confederación pónganse a hacer ya no esperen que haya desarme de la matrix total desarme de la anterior porque todavía falta desarmar no así orejeras acá mirando para adelante hacia el propósito y pónganse ya a armar las nuevas plataformas Genial En eso estamos Sí Porque eso baja y eso sube y es paralelo o sea no se puede esperar que eso baja y lo sube no funciona así No Y por eso estamos aquí y por eso el maratón y por eso todos los profes papá, mamá todos los países y gracias a las Andreas a las Silvias y a todos Es que este planeta está poblado de seres increíbles y los niños y las niñas son increíbles y los bebés los bebés que están por nacer así que estamos realmente en una época y yo lo voy a ver antes de morir o sea no es que lo voy a ver lo voy a co-crear o sea todos Claro Ahora mismo al momento que estoy hablando al momento que Andrea está hablando al momento que Silvia está hablando es como y lo hacemos más visible ahora no nos escondemos en un closet ya estamos Ya está firmes como es visible y nadie y nada nos va a parar porque es el momento porque lo quiero porque yo tengo este poder y lo decreto y lo hago es como wow Andrea estoy tan feliz Estamos 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 súper felices es de verdad es de verdad o sea eso se va a escribir escribir por siglos y siglos en la historia del universo este momento único de oro de oro de escribir toda la historia y de co-crearla es como wow entonces es como el honor de estar en la educación el honor de poder estar en la plataforma en la reconstrucción de todo eso es un honor es un honor e incluso nuestra raza humana es un honor porque para este momento de co-creación así como dices Noemi hay muchísimas razas extraterrestres estancadas que en sus civilizaciones no han podido hacer los cambios y están aquí les han permitido venir aquí son 60 y pico de razas extraterrestres 60 y 60 si 63 63 razas estancadas en la galaxia que están oficiando de público en este momento les han permitido venir en comunidad y están estacionadas para aprender observándonos a nosotros cuando hagamos todos estos cambios a través de aprender de la observación ellos se van a llevar todo este aprendizaje nuestro y lo van a implementar en sus razas para desestancarse y seguir evolucionando ¡Que vengan! ¡Vamos a hacer una gran party! No nos podemos no nos podemos equivocar lo tenemos que hacer porque hay 63 razas esperando que aprender de nosotros Sí pero todas las señales en este momento indican que sí que estamos a full y que el salto lo vamos lo estamos dando ya en este momento es ¡Sale o sale! 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 ¡Maravilloso! Pero repito repito sale siempre y cuando sea de nuestro diseño y de nuestro echar a andar ese diseño ¿Sí? Ok Sí La tarea es de cada uno de conectarse de ser coherente de tener una conducta impecable intachable y de hacer lo mejor que podemos en cada momento porque tampoco vamos a pretender ser de una forma un día y nos levantamos y ser de otra es como que no no existe porque no va es como dijo Noemi es a través de un balance Exacto exacto pero todo y si por ejemplo me enojo con mi hijo respirar respirar y con amor atenderlo y abrazarlo y ver qué me pasa y ir para adentro tener se puede se puede son granitos 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 hasta que se llenen y nos transformamos es un recorrido Sí Comprendemos que cuesta muchísimo porque hacer eso que decís es justamente desprogramar lo aprendido y por una cuestión nata digamos no vamos a querer hacerlo no vamos a querer soltar eso pero por favor rogamos soltar y cambiarlos para ti Sí Exactamente Exactamente que nos espera un mundo maravilloso que en realidad yo soy testigo de que el mundo maravilloso ya es ahora Es ahora Ya es ahora Es ahora Cada uno lo está viviendo su forma pero depende de lo que va sembrando es lo que va viviendo Exactamente en realidad las realidades son diferentes depende de cada uno pero si realmente así nos ponemos las pilas nos transformamos así que ya está se acabaron las excusas No hay más excusas No Así que bueno muchísimas gracias Andrea Gracias Es un placer un honor y una bendición enorme de que estés con nosotros y de confirmar repito ese sentir que tenemos de que vamos a una transformación maravillosa y de que todo este camino y este recorrido que tenemos todos de tantos años como dicen a mí de remar y remar y remar y remar sí vamos a llegar justamente a cumplir el sueño y el propósito es sin palabras hemos todos nosotros aunque no esté enterado medio mundo hemos encarnado en esta encarnación hemos venido justamente para cambiar el planeta no puede fallar vamos a cambiar el planeta Guau maravilloso maravilloso Noemi unas palabras para el cierre para cerrar sí dos truquitos para sobrevivir papá mamá con elegancia soy francesa elegancia dos truquitos se llama 2H un poquito de humildad nos ayuda a pasar y mucho buen humor reírnos de los mismos y eso libera todas las tensiones y nos hace saltar al siguiente paso la siguiente dimensión entonces 2H 2H perfecto sí buen humor buena música también escuchen música bailen y ríanse así perfecto Noemi y nos hace pasar al iniciar el derecho entonces también es un portal fácil de hacer porque todos podemos bailar reírnos y todos podemos bajar un poquito a la humildad no cuesta mucho y nos salva de gran situaciones especialmente con los niños y las niñas porque nos retan que son espejos entonces oh my god como voy exacto gracias 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 muy bien te dejamos el cilere de oro el broche de verdad sumamente agradecidos es una información maravillosa y un compartir hermoso y bueno y de corazón espero que esto les lleve a muchas papás y a muchas mamás a muchas familias que brinden mucha luz y mucha paz y tranquilidad de que vamos todos bien de que vamos súper bien y que debemos fluir y bueno y que vamos a llegar a estar todos en un mundo en una tierra prometida maravillosa gracias gracias Andrea de todo corazón gracias a ustedes gracias Noemí gracias Silvina gracias muchas gracias cuando quieran seguimos con la información mi mensaje final mi mensaje final no final no se acaba nunca pero tu toque final sí por favor y yo les pediría que más que mensaje bueno como decías vos paz y amor para poder tener el enfoque en lo que hay que hacer porque tenemos todos unos años por delante donde todos tenemos que trabajar armando las nuevas plataformas entonces lo que yo más pediría más que como mensaje pediría por favor pónganse un propósito echen a andar ese propósito y a trabajar únicamente vibrando desde que se levantan hasta que se acuestan en amor incondicional ¿sí? haciendo uso conectándonos a nuestro yo superior dejemos el yo inferior que es la personalidad con ego pasemos todos por favor a conectarnos a nuestro yo superior que es nuestra personalidad sin ego entonces es lo único que nos permite estar anclados a la tierra alineados a la fuente por cuanto en armonía perfecta con nosotros mismos con la tierra con nuestros congéneres y con el universo para poder empezar a funcionar como corresponde como humanos como corresponde y generar un planeta tierra en amor y paz formando una hermandad entre los humanos esto es básicamente lo que tengo para decir gracias les paso un dato a las mamás y a los papás que busquen por youtube la meditación elevada con el sol de Kai que es una meditación que conecta cielo-tierra ya hace años que la practico y ahora más que nunca varias veces al día a veces es maravillosa o sea que tenemos herramientas para sí exacto así que bueno gracias excelente síganlo a Kai porque tiene un lineamiento perfecto sobre lo que vamos a hacer en la tierra bueno muy bien muchísimas gracias a ustedes muchas gracias por este trabajo y este propósito gracias gracias Andrea nos vemos pronto gracias bye bye